¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Siete. ¿Pero con descansos? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti... ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que es mi charro. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti... No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Recita, ¿no? Me han dicho que te diga recita. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz... Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. Que me fui a ir a un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdía. Mojosas, dice, risita. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegra. De tanto a usted agachar la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Y dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el asada del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el asada que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mojosas. ¿Con la asada del agua? Con la asada de... El asada en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. El asada del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. Los espectadores. Ah, el asada que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Rizita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo era a las dos de la noche había bajado la marea. La dejé amarrar tal como me lo vi, la estiré. Le puse un palo. Dice, llego a la cocina, eran las dos y media de la noche. Rizita, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho, jefe. Ya, pues acuérdate que mañana a las 8. Te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en el sur. Ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Rizita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Bueno, voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y con tu paella! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipillonas en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y a ver solamente paellera. ¡Azó, bábé! ¡Azó, bábé! Mira, ¿dónde llega el agua? Llegaba el agua del restaurante. Había subido la marea. ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay, qué sé cómo. ¡Ay, qué sé cómo ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Llama, llama pa Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo! ¡Paris, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mira! ¡Tú y yo con el bañador! Con el bañador. ¡La marea! ¡Ya, ja, ja! ¡El cocinero! nos vea, para Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío, me cobró, a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá, el agua, y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paelleras, algo que hubiera estado en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Prestige, sí. Y ya no trabí más la cocina. Ya aborrecí la cocina. Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Es mucho raro, los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay. Ay, ay.